Como les dije, hoy ha pasado ya unos 5 días desde que la jiquera se echó. Había estado esperando que ella saliera del nido para no molestarla. Entonces vamos a pasar ahora a revisar los huevos y veremos si están fecundados para que ella siga con la incubación. Vamos a ver ahora. Pues ese parece que está pisado, se ve el color rojo. Ese también. Y este parece estar cuero, porque se ve amarillo, no tiene nada, no está pisado. Pues parece que hay uno. Dos. Y este tercero, es posible que haya sido el último día. Pues. Parece que de momento hay tres pisados. Y uno que no tiene nada. Bueno. Como es lógico, está a mitad de incubación. Tendríamos que esperar unos días más. Y ver si ella lleva hasta el fin la nidada. Y nacen los pollitos. Bueno, solo era para eso. El macho se pasa todo el día al lado de ella. Cuidando el nido. Y ella realmente sale muy poco del nido. Bueno, pues era solo eso. Un saludo. Y nos vemos en la cría. Hasta luego. Hasta luego.